La noche me sentía que la boca no sería como el que están ahí Era muy bonita que la noche cuando los que se han llamado se despedirían así Era así cuando lloraba en el café para mí Y yo ya sabía llorar Y yo ya sabía llorar ¿Cómo me gusta mi trabajo? La noche me sentía que la boca no sería como el que están ahí Pero fue bonita que la noche cuando los que se han llamado se despedirían así Era así cuando lloraba en el café para sí De mil años yo jamás había llorado De mil años yo jamás había llorado ¿Será por qué no hay más que hablar? De un dolor que va a pasarte más ¿Quién deberías de todo mi viaje? Y que de nada diré a los Me preguntaba qué querías de mí Si solo estás conmigo No me lo pido a mi No me lo pido a mi Como arrastrarte de mi corazón No me lo pido a mi Por él le dices la canción Ya no deseo más la derecha Ya no deseo más la derecha Voy a ocuparme un poco más de mí A ver si puedo celebrar la tarde A ver si me das y olvidaré de ti A ver si me das y olvidaré de ti Voy a ocuparme un poco más de mí A ver si me das y olvidaré de ti A ver si me das y olvidaré de ti Como arrastrarte de mi corazón Mi amor cuando me encuentres Por el de libreza de mi corazón Ya no deseo saber de ti Ya no deseo saber de nadie Voy a ocuparme un poco más de mí A ver si puedo celebrar la tarde A ver si me das y olvidaré de ti A ver si me das y olvidaré de ti A ver si me das y olvidaré de ti A ver si me das y olvidaré de ti A ver si me das y olvidaré de ti Aplausos ¡Suscríbete!